En esta ocasión, los ganadores del concurso de opinión Dania Casalí resultaron en televisión la periodista D'Arelia Díaz por el conjunto de reportajes tras la ruta de los sinsabores del helado. En la categoría digital y prensa escrita, el periodista Yacel Toledo de la agencia cubana de noticias. Y en gráfica, el fotorreportero Luis Carlos Palacios del rotativo La de Majagua. En la cita también se premió en temática ocasional a Celia María Reyes Casate de CNCTV por la serie documental El despertar de la patria. De igual forma, fueron premiados en esta categoría Dilbert Reyes del periódico Gramma y Osviel Castro Medel de Juventud Rebelde por el conjunto de trabajos históricos realizados durante el 2018. Esta vez resultaron merecedores del premio a la obra del año Bartolomé Martí en la categoría digital, el periodista Yacel Toledo Garnache de la agencia cubana de noticias. En prensa escrita, Osviel Castro de Juventud Rebelde. En gráfica, el camarógrafo Reinaldo Villa de CNCTV. En radio, Anya Pacheco de Radiogramma. Y en televisión, la periodista Inés Castro Machado de Portada Visión. Los premios a la obra de la vida se entregarán el próximo 14 de marzo, Día de la Prensa. Diana del Llano, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!